Ándale pues, vamos a aventarle más música compa Charro, ¿qué le parece? Ay no más, ay no más que pare, que la música de Morteño es la completamente tipo para ti Ay no más, ay no más que chulada, que chulada compares Ay no más, ay no más, ay no más, ay no más, ay no más ¿Quién levantará del conde orgullosamente es mi compadre Hernández? Yo soy viejo ¡Saxal! 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 Ahora después vamos a continuar con más música Seguimos velando Y quédense en casa compadre No salgan, no salgan Vámonos con esto que dice así ¡Saxal! Uno, dos y tres, no tengo zero otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevan bien los pies Siete, ocho, nueve, la cadena se te mueve Vamos, vamos todos a contar de nuevo Uno, dos y tres, no tengo zero otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevan bien los pies Siete, ocho, nueve, la cadena se te mueve Vamos, vamos todos a contar de nuevo Uno, dos y tres, uno, dos y tres, torteños llegan otra vez Uno, dos y tres, torteños llegan otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevan bien los pies Siete, ocho, nueve, la cadena se te mueve Siete, ocho, nueve, la cadena se te mueve Vamos, vamos todos a contar de nuevo Uno, dos y tres, torteños llegan otra vez Cuatro, cinco, seis, para que muevan bien los pies Siete, ocho, nueve, la cadena se te mueve Vamos, vamos todos a contar de nuevo Que son de las trompetas Que son de las trombones Después los clarinetes Y luego los cantantes ¿Cántale pues, caparito? Pues échame a una llegadora, compadre Uno, dos y tres, torteños llegan otra vez Uno, dos y tres, torteños llegan otra vez Ahí está, pero compartemos Sigue llegando los saludos, compadre Para allá dice, para allá mi compadre Torres Vick Que ya hace falta un baile Pues sí, compadre, la verdad Ya hace falta un baile Ya nos extrañamos Hace falta unos varios, compadre Unos varios, cómo no Uno diario, ¿no? Ahora que volvamos